Música Fue tan sencillo todo Que nos sucedió sin pensar A mí me parecía un sueño Y en silencio comprendí Sin conocerte yo esperaba tu voz Sin conocerte te veía conmigo Era una nube muy negra Pronto, pronto entre flores me oculta Él es distinto a ti, es verdad Sabes, Él es distinto a ti Todos me lo dicen, todos Te encuentran diferente a mí Y en sus manos pueden verse huellas de no ser como tú Mas ya estoy segura de que hay un lugar Lejos de todas las cosas de aquí Donde tú me esperarás Para vivir los dos juntos Todo el cielo Él es distinto a ti, es verdad Sabes, Él es distinto a ti Ellos no pueden nada contra nosotros Nada No saben por qué La nube muy negra La nube negra Voy a ir a con el nuevo sol Mis sueños, mis sueños Mis sueños te doy Mas ya estoy segura Y en sus sueños, mis sueños, mis sueños Lejos de todas las cosas de aquí Y en sus sueños, mis sueños, mis sueños, mis sueños Donde tú me esperarás Para vivir los dos juntos Todo el cielo Él es distinto a ti, es verdad Sabes, Él es distinto a ti Sabes, Él es distinto a ti Sabes Sabes, Él es distinto a ti